Mañana el ensamble, como vos comentás, está participando de un concierto en la Sala Auditorio Jorge Luis Borges de la Biblioteca Nacional. Es un espacio emblemático de la cultura a nivel nacional y a nivel también latinoamericano. Y bueno, un poco la idea del ensamble es presentar parte de la producción específica del CD, pero también parte del repertorio que tienen y compartir en ese espacio tan significativo parte de lo que se hace desde la Universidad Río Cuarto y que se vincula con la comunidad, con la misma universidad, pero en esta instancia llevar esta propuesta que tiene como características sonoras bastante particulares y también un repertorio bastante particular porque la propuesta se apropia del repertorio popular, tal como dice el nombre del ensamble universitario de música popular, y hace un abordaje que plantea música de Argentina y de Latinoamérica en una sonoridad bastante particular porque el ensamble está conformado por cuerdas, por instrumentos de cuerda y por percusión. Desde esa mirada y con una sonoridad, como te decía, particular, el ensamble tiene esta vocación de compartir, de socializar, de presentar este repertorio en algunos casos muy conocido y en otros casos no tanto. ¿Y cómo surgió la posibilidad de estar presentándose en la Biblioteca Nacional? En realidad venimos trabajando con la Biblioteca Nacional desde el año pasado en una serie de actividades. Primero fue la posibilidad de que la muestra Contar Malvinas estuviera en la ciudad de Río Cuarto. La muestra Contar Malvinas es producto de una investigación y de un diseño que surge de los equipos técnicos de la Biblioteca Nacional que investigan sobre todo el material que tiene la biblioteca. Y bueno, a partir de ese primer contacto la muestra estuvo aquí desde octubre y hasta febrero de este año con un número muy importante de visitas en el marco del Museo Municipal Héroes de Malvinas y esa muestra la primera vez que salía de la Biblioteca Nacional. A partir de este primer contacto también hubo otra instancia por la cual la Biblioteca Nacional nos está donando todas las producciones que salen desde la editorial de la biblioteca y también se dio esta posibilidad de intercambio a partir de los elencos que tiene la Universidad Nacional que pudieran estar participando de presentaciones en los ciclos que tiene la Biblioteca Nacional. Pasando a otro tema, Enrique, ¿el coro también tendrá varias presentaciones por estos días? Sí, el coro al igual que el ensamble también va a estar mostrando y compartiendo a nivel regional en este caso en la localidad de Alejandro Roca el día viernes 31 están presentando un concierto en el marco del cierre de la semana aniversario de la localidad de Alejandro. Y el día primero de abril y dos de abril inician una serie de conciertos de Semana Santa. Van a iniciar el día sábado primero a las 19.30 horas en la Iglesia San Francisco y va a continuar el domingo 2 de abril en la Iglesia San Cayetano a partir de las 20.30.